Hola que tal gente de YouTube, hoy día es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor Florin Taubin que sale el día de hoy 140.000 monedas que vale este Taubin, es un extremo derecho por la League One que no tenemos tampoco tantos Está Gerson Martins pero ya no lo pueden sacar porque era una carta trasfondo que daban en un pase de temporada Luego de ahí tenemos a un Di María por ahí, un Bulla ya también que era CBC que tampoco podíamos tener Esta carta me parece interesante porque tiene 4 skills, tal vez le falta un poco de pie débil pero es zurdo por banda derecha Viene bien para los tiros cruzados, buen ritmo, muy buen tiro, buen pase, buen regate, buena energía Tal vez le falta un poco de fuerza pero se compensa porque es bajito y tiene mucha agilidad Aunque tal vez el hecho de que falte un poquito de balance y un poquito de fuerza haga que sea un poco fácil de tirarlo Pero me parece un jugador ágil, solo una plantilla así que las 140.000 monedas que damos se nos van a ir, no podemos recuperar Vamos a la portería donde vamos a colocar al señor Kepa, también pues aquí la ventaja que pide una sola plantilla Es que pueden utilizar jugadores intransferibles que tengan en el club Kepa en portería, 4.400 en Xbox, 3.400 en Play Por la lateral por derecha vamos a colocar al señor Pizzi Pizzi media 84, vale 2.200 monedas en Xbox y 1.900 en Play Pasamos a los centrales donde tenemos a Otamendi Nikolas Otamendi, 3.000 monedas en Xbox Otamendi y 2.700 en Play El otro central es un media alta, media 87 Toby Alderweider Toby, 26.000 monedas en Xbox, 29.000 en Play Como lateral por izquierda vamos a colocar a Unif Que sea más de media 84 de la League One Así que si tienen algún otro que no sea este lo pueden utilizar En este caso vamos a poner a Dolber que es su carta Sif Vale 12.750 monedas en Xbox y 13.000 en Play Medio por izquierda vamos a colocar a Ndidi Ndidi Ndidi, ojito, escojan el de media 84 No se vayan a confundir y escoger el de 81 porque no les va a dar la valoración Luego pasamos al MCD donde tenemos a Fernandinho Fernandinho No, media 87 23.250 monedas en ambas consolas El otro MCD es media 85 Es Rodri Rodri, media 85 Vale 9.500 monedas en Xbox y 7.850 en Play Medio por derecha Bernardo Silva Bernardo Silva, media 87 23.000 monedas en Xbox 23.750 en Play Luego de MCO, David Silva David Silva, media 88 29.000 monedas en Xbox 32.500 en Play Y delantero centro vamos a colocar a James Bardi James Bardi, el de media 85 No se vayan a equivocar Igual con el Ndidi como les dije Porque no les va a dar Escojan el de 85 7.500 monedas en ambas consolas Y con eso terminamos el SBC gente Así que déjenme su like Comenten y busquense para si teniendo más videos Gente no olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!